¡Suena el rap pa' acá! No vas a creer, se me olvidó la calle donde vivís Puedes creer, que ya no lloro cada vez que con tu nombre No puede ser, que aquel amor tan solo fue mentir Gracias a Dios, se terminó la amarga pesadilla Ya puedo hablar de ti, ya me lo sofreí sin querer Ya se acabó el dolor, ya se olvidó tu amor, ya recubrerá Se fue tu amor, se fue perdiendo en la barca del olvido Puedes creer, se me olvidó tu nombre y tu apellido Ya puedo hablar de ti, ya me lo sofreí sin querer Ya se acabó el dolor, ya se acabó el dolor, ya se olvidó tu amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!